Están calentando los motores también los muchachos de la Coniferal. El problema con el transporte es lo que decíamos ayer. La empresa Coniferal es la única empresa que está pidiendo... Es la única empresa Coniferal, es la única que está pidiendo el tema de la modificación, el aumento del boleto. Yo ayer, buscando y viendo el tema del llamado a licitación, me doy con la sorpresa que es la única que tiene la vaca atada Coniferal. ¿Será por eso? Porque en los corredores de Coniferal no se han presentado otras empresas, es la única que se ha presentado. Y es la única que está pidiendo, es la única que está, de alguna manera, incitando a la gente a salir a la calle, es la única que está queriendo generar un malestar social con este extemporáneo pedido. O sea, es la única que está mostrando la hilacha. Es la única que está mostrando la hilacha, es la única que no lee los diarios, y es la única que solo le interesa mirarse para adentro. Yo no sé si la municipalidad va a revisar, pero han recibido subsidios. Han recibido subsidios, te haría bueno que la municipalidad le pida una rendición de cuentas a la empresa Coniferal en qué gastó los subsidios, porque ahora dice que no tiene para pagar el aguinaldo. Ha recibido subsidios la empresa Coniferal. Pero al margen de esta cuestión, es lo que decíamos ayer, y perdón si repito. En este momento, con esta situación, después de haber atravesado una crisis del transporte hace muy poquito, después de haberla superado, de habernos puesto de acuerdo todos, con el marco latinoamericano que existe, la disconformidad que tiene la gente frente a este atropello de llevar un boleto que es inviable para el bolsillo del que más tiene, la empresa está abandonando su compromiso social. Es como si la manejaran robots, que están programados para hacer guita y nada más. Bueno, las empresas debieran al menos estar manejadas por gente que vive, que se codea con la realidad, que la sufre, que la entiende, que la interpreta, y en algunos casos que colabora. Esta empresa hace 43 años que está en el servicio. Si no le cierra el negocio, hay un montón de rubros para el cual dedicarse. Las empresas de transporte han soportado, según ellos, no percibir, según la justicia también, 140 millones de pesos y sin embargo, siguieron subsistiendo igual, quiere decir que plata no les faltó. Al contrario, el transporte es un muy buen negocio. Alguna déjenle para la gente, una, una para la gente. ¿Cómo no van a poder pagar los aguinaldos? ¿A quién le van a hacer creer esta historia de que no van a poder pagar los aguinaldos? Hay una clara presión, porque obviamente me da la sensación a mí, tienen la vaquita atada, es la única que está presente allí para participar en la licitación de un corredor. Bueno, debiéramos, los concejales, buscar algún instrumento para que, bueno, estas empresas que se creen las dueñas de todo y que pueden manejar a su gusto y placer las cosas, bueno, cumplan algún grado de requisito moral, ético, social, que deban tener. Es extemporáneo e injusto el pedido que está haciendo Coniferal. Las otras empresas no están hablando, no están hablando del incremento del boleto. Solo lo hace Coniferal, que pretenderá arrastrar también en este pedido a las otras empresas que están prestando el servicio. Por ahora es Coniferal. Los muchachos de la UTA han anticipado, esta mañana lo escuchaba con Petete, a Lentini, a decirle, bueno, si no nos pagan, vamos a hacer paro. Y dijo que tenía que ver solamente con una presión empresaria. Y Petete le decía, pero al final, si es un problema de la privatización o de las empresas, al final siempre la solución es parar el transporte. Claro, siempre es la solución. Ahora hay otro tema en ahí, que lo decimos esta mañana en la producción. La empresa Coniferal, como bien marcada desde hace tanto tiempo, hace casi 50 años que está trabajando en la mercado. O sea que le ha ido realmente bien. Muy bien. Muy bien. Ahora tanto Coniferal como Ciudad de Córdoba van a cobrar, no digamos porque ayer decía Díaz-Cardeyla que no son 150 millones de pesos, pongamos que van a cobrar 70 millones de la mitad, 60 millones de pesos, una fortuna realmente incalculable que la verdad no me la imagino. Pero encima de eso se han propuesto o son oferentes para una nueva licitación. Digo, con esto, la municipalidad, ¿le va a seguir renovando la licitación a una empresa que no tiene para pagar los sueldos? Claro. Es decir, estos se presentan, me están apretando con el bolesto, les vamos a tener que pagar 70 millones de pesos. Son insolventes. Y son insolventes y les voy a renovar la licitación. Son insolventes. Lo debería revisar, me parece, la municipalidad. A lo mejor por ahí encuentran un huequito, como ustedes no tienen para pagar los aguinaldos, no pueden adaptarse a este sistema. Bueno, son insolventes, retínelse, la regla de juego son estas. Las reglas de juego son estas. Hace más de 40 años que Coniferela está en el servicio, está trabajando en esto y ha ganado dinero, porque hace 40 años ha ganado dinero y lo sigue ganando, y lo seguirá ganando. ¿Por qué ganar más? Pero además han hecho otra velada amenaza ayer. Sí. Que, digamos, no oficial, pero según lo que escuché, van a reducir la frecuencia. Sí. Es decir, como decía Mariana, van a seguir haciéndole pagar el costo de todas estas discusiones a la gente. Es decir, bueno, no nos aumentan el boleto, pero en vez de 15 minutos, que la gente espere 25. O 30 minutos en colectivo. No, es terrible. Los rehenes son siempre los usuarios. Siempre la gente espere. Bueno, es una clara, clara apretada de la empresa coniferal a la municipalidad. Es una clara apretada de la empresa coniferal a la municipalidad. ¿Para qué? Para que Mestre vaya a pedir nuevamente subsidios para que ellos tengan la más fácil. Bueno, muchachos, no está mal hacer plata. Pero laburen un poco, hay que arriegar también un poco, hay que brindar un poco más de servicio. Si no, todos quisiéramos vivir de los subsidios. Entonces yo me levantaría a las 10 de la mañana, pediría un subsidio, hacemos el programa de día 11. Y de lunes a martes. Bueno, hay que laburar. Está bien que uno progrese, está bárbaro que uno gane plata, pero dentro de un marco más o menos razonable. Sin afectar al otro y sin esta voracidad, que no es exclusivamente de esta empresa, de muchas empresas que tienen una voracidad. Bueno, muchas empresas y de muchos políticos, que tienen una voracidad tremenda, es decir, sin límite. Y saben qué, después terminan siendo los más ricos del cementerio. Puedo hacer una lista de los más ricos del cementerio, que pasaron toda su vida con una voracidad tremenda, y terminan siendo los más ricos del cementerio. O el yerno le termina reventando la guita en los casinos. Así termina esta historia. Muchachos empresarios, piénsenla. Esta es la historia, esta es la realidad, y está documentada. Lean cómo les ha ido a todos estos enfermos de la voracidad. Terminan siendo los más ricos del cementerio, o los yernos pasándose la gran vida sin laburar, reventándola en el casico. Acá en Córdoba hay varios ejemplos de esos. Varios. A nivel nacional tenemos muchos. Muchos. De políticos y de empresarios. Muchos, ¿eh? De políticos y de empresarios. Se ha dicho Francisco, nunca vi ningún camión de mudanza, el Papa Francisco. No vi nunca ningún camión de mudanza detrás de un cortejo funerario. Sí, sí. Es cierto. Es cierto. Es una frase espectacular. Es espectacular. Bueno.